Nosotros, en realidad, lo que hemos visto en estas recorridas es servicios resentidos en el orden provincial, no precisamente en el orden nacional. El Estado Nacional está muy presente, lo ha estado en las situaciones de catástrofe como las que vimos en Comodoro, hay una inversión que solo en materia de obras de infraestructura básicas, pluviales, urbanización, asfalto, viviendas, es de casi la mitad de un presupuesto anual total de la Municipalidad de Comodoro. Así que fíjate si no hay un compromiso profundo. En obras sí, podemos discutir si queremos más obras, de hecho las queremos, todos vamos a pelear unidos con otras fuerzas políticas en ese tiray afloje que es una ley de presupuesto entre distintas regiones del país por más obras, pero no podemos dejar de señalar que hay obras, ayer no más en Esquel, recorríamos con Sonia, con Fernanda, con Sergio Engarato, el intendente de Esquel, la obra de la Ruta 40. La obra de la Ruta 40, tal como lo dijimos, entre el Bolsón y Esquel, se iba a iniciar después de la veda invernal. Bueno, vimos las máquinas trabajando, un día feriado, lo cual demuestra que cuando hay un gobierno decidido a hacer las cosas bien, y que actúa con transparencia, y que está encima de las empresas, y no concibe la obra pública como un esquema de corrupción, sino como un esquema de mejoramiento de la calidad de vida, se trabaja también los días feriados. Hace dos semanas se inauguró el puerto de Comodoro Rivadavia, la tercera etapa, una obra que había estado parada cuatro años, en 11 meses se hizo, se inauguró el muelle pesquero y la ampliación del muelle de ultramar. Entonces, está bien reclamar más obras, es correcto, pero lo que yo no creo, ni participamos ninguno de nosotros, en que esto haya que plantearlo como una guerra, porque hay algunos que hablan de que tenemos que defendernos, y yo no sé de quién, defendernos de quién, de un gobierno nacional que aporta todos los meses 300 millones de pesos para superar el déficit fiscal provincial.